Bueno, si estén un poco más adentrados en esta cuestión de los ritmos, las danzas y todo esto, vamos a tocar tres reels, uno se llama Sligo Reel, Banshee Reel y Mesa Sopron. El reel es un ritmo tradicional que está comúnmente en cuatro cuartos, si no es que la mayoría de las piezas están en cuatro cuartos, y bueno, pues vamos a tocar esta pieza, esperamos les guste. Sligo Reel 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 Sligo Reel